Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él le responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. El texto de Marcos corresponde a la primera parte del Evangelio, en la que Jesús va revelando quién es. Él es mi Hijo, el amado en quien me complazco. Las curaciones y predicación en la ciudad de Cafarnaúm, van manifestando que Jesús es el Mesías. Con paciencia elige e instruye a los discípulos, y marca un estilo propio. Su poder viene con una autoridad diferente. Sana en la cercanía con quien sufre, el mal le reconoce y enmudece, ora en soledad. Y va hacia aquellos que están más allá, para que esa dinámica de predicación y curación llegue a todos. Su presencia hace bien, devuelve la dignidad y la plenitud. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Aquella mujer se curó, e hizo la tarea que será propia de todo discípulo. Servir. Al anochecer, cura. De madrugada, hora. A veces vivimos volcados en una actividad frenética que nos absorbe y nos descentra. O nos dejamos llevar, cansados y desmotivados, por una inercia que apaga la vida interior y la ilusión. Jesús nos tiende su mano incansablemente, esa mano que cura, acompaña y envía. Pero no suelta su otra mano de la mano del Padre, del centro y amor de su vida. Y siempre está en camino. Su vida es una itinerancia constante hacia quienes le buscan y quienes le necesitan para alcanzar la vida plena de la que habla. El amor de Dios es universal, y ello implica ampliar el espacio de nuestro corazón y dejar que el misterio de la proximidad rompa fronteras y afinidades para ir haciendo fraternidad. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí. E igual que siempre hay un después, hay alguna aldea cercana. Cada quien sabe cuál es la suya hoy, esa a la que está llamado a ir. Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y de mostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas, para no dañar a nadie y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo, porque sé que escuchas mi oración, porque sé que me amas, me bendices, y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. Bendito y alabado seas, eres grande, eres fuerte y sobre todo eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacer frente a las adversidades que quieran venir. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad, porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor, porque ese amor me hace amar a mí también. Es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti, para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado. Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que en medio de todo, tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. No quiero ser vencido por la maldad. Quiero poder derrotarla. Y si no puedo, sácame de su presencia. No quiero sentirme solo en estas luchas. Quiero que me hagas sentir que estás a mi lado y que me das la fuerza que necesito. Quiero sentir tu apoyo y tu amor para mí. Te amo y te doy gracias por todo lo que haces por mí y por los míos. Estoy seguro que me ayudarás a salir adelante y que me bendecirás todos los días. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso, y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios, de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza. Al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos su voz. Levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar. Más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.